¿Qué tal gente bonita? Bienvenidos a un episodio más de 65 milímetros. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial, Haciel, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien. Emocionado. Sí, brother, gracias por invitarme a tu programa. Pues nada, vamos a darle, ¿no? Vamos a darle. Pues bueno, hermanito, pues hoy estamos terminando esta ronda de grabaciones el día de hoy. Y quiero preguntarte justo eso, porque como ya estamos finalizando y cerrando el día por hoy, ¿cómo es un día en tu rutina? O sea, porque sé que eres el encargado de un emprendimiento que te platicaremos, pero ¿cómo es un día en tu rutina? Pues fíjate que varía mucho. Depende mucho del día, de la semana. Acuérdate que de lunes a miércoles es como damos cursos, damos mentoría a algunos alumnos, porque traemos otros proyectos de igual manera, como este curso de barbería, o seminarios que se acomodan en el trayecto, talleres. Y de jueves a, de miércoles a sábado o domingo, pues sí le damos duro a lo que es, a tener nuestros clientes y toda la cosa. Correcto. Sí. Ok. En esta ocasión especial, pues un podcast con vos. Ok, está bien. Muy bien. Yo sí quiero dar un poquito de contexto, cómo te conocí. Ajá. Estaba dando clases en ese momento, sí, sí, sí. Y justo estuvo chistoso porque yo, o sea, no hay, creo que hay una relación con el que te vas a cortar el cabello y con el que te corta el cabello, porque buscas que sea el estilo que estás buscando. Exactamente. ¿No? Que buscas que sea el estilo. Casualmente en ese momento estabas en un negocio en el que trabajaba, tal cual, para en otro negocio y este, bueno, pues ahí he llegado, me corta el cabello y de diez, de diez, como la arma, Casuel. Y qué pasa, ¿no? De que al principio era como que la comunicación muy fría. Sí. Y poco a poco se fue soltando todo, ¿no? Exacto. Y créanme que así pasa con todos los clientes. Es lo que se dice. Es muy frío al principio. Ajá. Y ya al pasar del tiempo es como que... Estás haciendo una relación. Sabes, hasta, digamos, en tu caso fue que me contaste que eras maestro. Sí, sí, sí. Hasta me contabas cómo eran los alumnos, cómo era convivir con... Sí, también. Y que me contabas que eras uno de los más jóvenes, ¿no? Sí, de hecho. En la escuela, ¿te verdad? De hecho. Sí, sí, sí. Te amo, perdón. Sí. Y de hecho creo que a veces lo puedo comparar, o sea, la relación del estilista barbero con el cliente, hasta con la relación que tiene un taxista con su cliente. Porque creo que son de las personas con las que más le puede llegar a contar cosas, porque son personas que vas a frecuentar. Claro. Cuando te vas a cortar el cabello, frecuentas a esta persona. Sí. Y es como más de confianza, ¿sabes? Y es como que a veces le cuentas más cosas a tu barbero, como lo ves ya semana, que a un brother de que lo ves diario. Exacto. Exactamente. Porque es como diferente tipo de confianza, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Como que dices, este brother como hace tal labor, no va a decirme o me va a ir respetando la opinión que yo diga. Claro. Exactamente. A que un brother le diga, hey, no, estás loco. Y te saca tu sufrimiento. Entonces, le das como un tips como para que lo saques de dentro. Sí. Por eso es que muchas veces dicen que a veces el barbero, no se ha escuchado, que es el psicólogo. Sí, de hecho. ¿Por qué? Porque le dices cosas ocultas y el barbero solo queda aceptarlos y ya. Sí, sí, sí. Y ahí te lo traga. Al final de cuentas es tu cliente y pues no le vas a soltar cosas con un psicólogo. Estás bien o estás mal, ¿no? Exactamente. Porque te está acordando lo que voy a contar. Exacto. ¿Cómo es tu forma a lo mejor de empezar a establecer este vínculo con el cliente? Pues todo empieza y hay diferentes, ¿sabes? Digamos, me ha tocado clientes que es muy difícil entrar en la parte de confianza. ¿Por qué? Porque a veces tienen, pues, algunos cargos muy importantes. Sí, claro. Y es como que, ¿sabes? Oh, pues, ponte que tienen tan casados o todo eso así. Y su esposo está ahí. Y es como que no entra muy, muy, muy rápido en la conversación. Pero cambia mucho cuando el barbero está totalmente en intimidad con el cliente. ¿Sabes? Y ahí cambia todo. Este, como te digo, pasa de que al principio es muy lento. Pero a veces pasa de que haces conexión o haces inercia muy rápido. Sí, claro. ¿Te ha tocado en algún momento a alguien que te costó tal vez establecer? Porque cortar el cabello te lleva un promedio de cuánto tiempo? ¿Como una media hora? ¿Más o menos? Sí. ¿Más o menos, no? Si es corto y barba, pues, unos 40 minutos. Entonces, imagínate, 40 minutos de estar en silencio, pues, está como que medio incómodo. Claro, claro, claro. ¿Te ha tocado alguna vez que te cueste? Sí, me ha costado mucho. Cuando es así, sí tratamos de que, ¿sabes? Respetar a la parte del cliente de que, ¿sabes? No quiero hablar. A lo mejor no quiere hablar. Y ya está ahí. Pero al pasar del tiempo, sí pasa de que, este, a la tercera o cuarta visita es como que, oye, brother, ya hay preguntas, o sea, también tienes que saber como que, expresarte también la parte de que, ah, le tienes que preguntar algo, bro. Sí, 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 sí. Sí, si tú estás poniendo mamón, yo te voy a poner un alto de que, tranquilo, porque es la parte de respeto, como todo. Sí, no le puedo ni decir a un brother, oye, bro, ¿y dónde eres tú? O sea, porque quizás y es alguien que realmente no quiere ni decir de dónde. Sí, claro. Y esa parte, pero pues pasa que, como digamos, en mi caso, mi socio. Sí. Este, yo, él era un cliente muy bueno para mí, que lo conocí, y él me esperaba hasta dos horas, bro, ¿verdad? Órale. Sentado, cuando yo te conocía a ti. Sí, sí, sí. Me esperaba hasta dos horas, y era como tal de que llegaba y decía, no, yo quiero pasar con Hass. Sí. Y él, y él me esperaba dos horas sentado, porque tenía cliente yo cortando, y era como que pasaba, le cortaba y adiós, ¿sabes? Sí. Y él siguió preguntando, ¿por qué este brother va a operar para mí? Ajá, sí. Y te digo que pasó un largo plazo, ¿sabes? Órale. Hablando de un año casi, mente. Sí, sí, sí. Ya fue cuando él conocí, lo conocí, empezamos a hablar, toda la cosa, pues nada más me contaba de su trabajo. Ok. Pasaron otros, otro año, que fue cuando yo me salí de la empresa, y él me buscó a mí, y es como que hay una, se estableció una amistad como tal, y ella me fue contando de sus negocios y toda la cosa. Claro. Y creo que como fue para mí una amistad que fue muy diferente a las demás, bro, que no fue tan inmediata, fue la parte que a mí me hizo como dar confianza a él. Ok, ya. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Porque a veces el que mucho habla, poco tiene. Sí, exacto. Sí, entonces, él me demostró esa seguridad que yo alguna vez yo quería buscar en alguna persona para crecer lo que es el proyecto que hoy en día tenemos. Ok, ya. Y antes de pasar justo como en esta parte del proyecto que hoy en día tienes, ¿cómo inicia? O sea, tu gusto por él. Porque veo que, o sea, veo tus publicaciones y se ve cuando una persona le apasiona lo que hace. Claro, claro. Entonces, ¿cómo inicia? Sí, como tú dices, a veces cuando tienes vocación, bro, lo transmites. Sí, exacto. ¿Sabes? Como ejemplo tu caso, ¿no? Sí. Que tú dices, voy a empezar esto y ahora, pues mira, es un gran éxito. Gracias, bonito. Y qué bendición, bro. Sí. Y que gracias por invitarme. Pues empezó así de la nada, brother, porque yo, para los que no saben, pues yo vengo de Honduras. Sí. Este, yo estudié una carrera técnica. Ok. Yo soy mecánico industrial. Ok. Algo muy, muy diferente. Sí, muy diferente, sí. Muy, muy diferente a lo que es la barbería. Pues yo vengo para acá, pues mi mamá tenía ya 15 años viviendo, aproximadamente como 10 años viviendo acá. Ok. Y ella me dijo, no, pues vente a estudiar a la universidad acá. Ah, o sea, estás en Honduras. Estás en Honduras. Estás en Honduras, porque yo me crié con mi abuela, desde muy pequeño. Pero pues mi mamá siempre se hizo cargo de nosotros y toda la cosa. Sí, sí, sí. Entonces ella me dijo, no, pues vente para acá, para México, para que estudies la carrera de lo que tú quieras. Sí. ¿No? Porque yo quería ser ingeniero industrial. Ok. Quería seguir el remedio que traía. Ok. Entonces le dije, va, pues voy para allá. Y pues surge de que cuando vengo para acá, este, tuve unos detalles con la regularización de mis estudios y toda la cosa. Entonces tuvo que pasar un lapso para que, para que yo mandara los papeles a Honduras, luego regresarlos. Entonces en ese momento dije yo, pues qué hago, me pongo a trabajar. Sí, sí, sí. Me pongo a trabajar, brother. Este, y dije a mi mamá, pues no sé, métete a la barbería. Ok. Tu mamá te lo sugirió. Sí, y ella me dijo, no, pues métete a la barbería. Porque pues en Honduras es muy común, brother, que allá semanalmente, como los chavos siempre se van a las canchas a jugar fútbol y siempre andan bien recortados. O sea, a la semana se andan cortando y todo. Ok. Pero era como tal de que llegabas a la cancha, andabas con tu, quizás no andabas ni un peso, pero andabas tu tenis bien, tu nai bien ahí, bien limpito. Y tu corte bien hecho y tu gamichai mi bien limpio. Ok, ya. Y órale. Ok. ¿Sabes? Algo muy diferente acá. Sí, sí, sí. Algo muy diferente acá. Ajá. Este, pero dije yo, bah, le voy a dar. Entonces ya empecé a buscar trabajo de barbería. Créeme que no era tan experta en la barbería, no tenía como un rubro tan importante en la barbería, pero pues empecé desde abajo, desde el centro. Sí, sí, sí. Este, porque no era como iba a tener una plaza, como tal, a cortar, a trasquilar el cabello a alguien. Entonces empecé así y pues vi que se me dio. Ok. Empecé a darle. ¿Aquí en el centro de la ciudad? Exactamente. Ok. En el centro. Cobraba, creo que la barbería cobraba como 40 pesos y eran un 50 y 50. Ok. Sí, porque acá trabajan como porcentajes y así. Ah, ok. 50 para ti y 50 para mí. Ok. Entonces me tocaba 20 pesos. Órale. Era muy, muy poco. Sí. Muy, muy poco. Entonces dije yo, no manches, pues no me voy a morir de hambre. Sí. Pero te digo, nunca pensé que iba a llegar hasta acá. Entonces traen los papeles, me meto a la universidad. Ok. Pero yo no podía, este, en el gremio que, que luego mi mamá tuvo uno, un detalle y pues ella ya no podía pagarme la universidad. Entonces dije yo, me tengo que pagar la universidad yo. Sí. Entonces, cuando yo quiero estudiar la carrera de ingeniería, pues era tiempo completo, era lunes a viernes. Ok. Sí. Entonces yo dije, no, trabajo, no estudio. Pero si estudio, ¿dónde saco para pagar el estudio? Sí. Entonces dije yo, no, pues tengo que trabajar, estudiar un fin de semana y trabajar de lunes a viernes. Entonces, entré a otra carrera. Ok. Entré a la Salazar. Ok. ¿Se puede decir una universidad? Sí, sí, sí. Entré a la Salazar y estudié Administración de Empresa. Ah, ok. Pero pues, por eso de la pandemia, y eso de en línea, pues no se me daba mucho. Ah, o sea, fue todavía ya, o sea, no mucho, o sea. No, tiene poco. 2020, entonces. Ah, ok. Estamos hablando de hace poco. Sí, sí, sí. Me met, pues me tuve que salir y dije yo, ya ahí estaba yo trabajando ya donde tú me conociste. Sí, ok. Pasó como un lapso como de un año, porque tío, los papeles duraron como siete meses en regresar. Sí, ok. Como un año aproximadamente, porque fue muy rápido. Dije yo, pues si quiero ahora enfocarme al trabajo como tal, pues le tengo que meter patas ahí. Claro. Y no tenía, y yo estaba muy delgado, bro, era, ahorita tengo 24, imagínate. Y la gente dice que no va a poner un toro de 24. Sí, ¿no? Y imagínate, imagínate yo a los 2020, era una ratita, ¿no? Entonces, pasa de que dije yo, no, le tengo que echar ganas. Ajá. Porque los trabajos de que yo tenía allá en Honduras de área industrial y todo, las empresas industriales no están aquí en Chiapas, están ahí en ese Monterrey y todo. Sí, sí, sí. Y pues, la verdad que el trabajo de acá, de lo que es relacionado con eso, que sería la soldadura, la herrería, era muy pesado. Y realmente no tenía yo las condiciones como tal para trabajar en ese tipo de trabajo. Ok, ya. Entonces dije yo, le voy a meter a la barbería. Sí. Le voy a meter. A los dos meses que estoy en el centro, pa, consigo trabajo yo en una, en una barbería con un poquito más de prestigio. Ok. Estaba ahí por la cabeza, ya no existe la barbería, se llamaba La Barbería. Era una barbería muy lujosa, la verdad. De ahí el corte valía 200. Órale. Era un cambio ya muy drástico. Y ahí yo ganaba como que 50 pesos por el corte. Ok. Y acá ya ganaba el 100% de mi trabajo anterior. Ok. Y un poquito más. ¿Sabes? Después me salió la oportunidad ahí en Fer. Está hablando de un lapso de meses, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pa, dije yo, voy por más, pa, y salió la oportunidad en Fer. Y pues, ahí me ofrecieron 10, 10 mil pesos mensuales aproximadamente. ¿Ah, sí? Sí, 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 o sea, y de una. Órale. Y dije, no, pues yo voy para allá. Le dije, estoy hablando a los tres meses. Ok. Pero empezamos ahora, pero el trabajo muy, 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 pues tú mirabas de cabeza. Muy pesado, sí. Digo, si mi socio me esperaba dos horas, imagínate cómo era la chamba. Sí, claro. Sí, estaba matadito. Entonces, sí estaba, por eso es que pagaban como tal. Entonces, después de eso, pues, digo, empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y luego entra la parte de la pandemia. Ajá. Y digo yo, no, pues, el trabajo bajó. Sí, claro. Bastante, bastante, bastante. El sueldo lo reducieron a la mitad porque trabajaba un día sí y un día no. Sí, 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 sí. Entonces, digo yo, chafé. Sí, fue un golpe duro, ¿no? Y ahora digo yo, los días que yo descansaba yo hacía domicilios con mis clientes. Ah, ok. Para, pues, poder recompensar los días, el salario que me contaban. Sí. Pero era muy pesado porque quizás eran dos clientes y uno vivía en el oriente y el otro en el poniente. ¿Sabes? Y luego dar en cuenta. Se te iba en el pasaje y todo eso, ¿no? Sí. Era muy, muy tedioso. Sí, claro. Entonces, de ahí dije yo, no, pues, aquí no tengo de otra. Llegó el momento donde casi, casi dijeron, ¿sabes qué? Y ya, muchas gracias. Aquí acabo todo. Y luego tuve un detallito en la universidad, digo, que me hacía muy, de verdad, me hacía muy complicado estudiar en línea. Y dije, no, pues, no hay de otra. Dije, yo me tengo que, yo me tengo que abrir. Le empecé a dar duro. Me salió una oportunidad con una amiga. Este, me dijo, oye, ¿sabes qué? Mi proyecto también está caendo. Sí. Ella me lo quería vender a mí. Ajá. Yo le dije, no, bro. Le dije, yo no tengo el dinero para pagártela como tal. Entonces, me dije, no, pues, ¿sabes qué? Únete conmigo. Pagamos la mitad de los gastos y le metemos los dos. Y en ese, como es pandemia, todo está cerrado. Sí. ¿Sabes? Y es ahí cuando conozco lo que son, yo no tenía, vengo de Honduras, pues, allá yo lo único que tenía red social era WhatsApp y Facebook. Ok. ¿No? Y me decía un brother que, el igual que tú, pues, dedica a la red social. Y me dijo, bro, métale a las redes sociales. Sí. Y dijeras tú, como que fue la voz de Dios que me dijo, eh, métele ahí, bro. Ok. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Entonces, vengo y abro mi Instagram. Ok. Y empecé en una página porque para mí, dije yo, Instagram nada más era para artistas. Ok. O ver viajes en cuenta. Había muchos postes así de que, pues, es una, como Twitter. Es lo que más puede vender. Yo no tengo dinero con Twitter. Y la verdad que, y el día que yo use Twitter y que realmente sepa que le puedo explotar por Twitter, dije yo, eh, estoy un tonto porque no lo he hecho desde antes. Sí, claro. Lo mismo pasó ahorita con Instagram. Dije yo, ¿por qué no lo hice desde antes? O sea, pero tu visión iba muy clara de usar las redes para poder generar. Claro, claro. No como una cuestión de ocio. Y no tanto como para hacerme como conocido, famoso como tal. Este, o para andar en este tipo de cosas de, de, de los medios y nada. Sí, sí, sí. Hoy en día, pues, ya hemos estado en radio, en prensa, en televisión y un chingo de cosas. Sí, sí. Este, nunca era la visión en la cuenta. Era como para darme a conocer mi trabajo. Trabajo. Sí, 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 claro, claro, claro. Entonces, vengo yo y hablo en mis redes sociales y dije yo, pues si ahora estoy en un proyecto como tal solo, en el cual yo tengo que pagar una renta, ¿sabes? Que yo tengo que pagar una luz a una persona y buscar mi ingreso y luego mi comida y luego apoyar a mi mamá y todas las cosas. Y no, pues le tengo que meter duro. Sí, sí, sí. Bueno, yo le tengo que ir a decir, tengo que moverme como tal. Sí. Entonces, pasó de que abrí mi Instagram, entonces yo usé un método muy, muy, muy cotidiano, muy, que la gente lo usaba. Era como que llegabas tú, Oscar Palomar, y yo te tocó hasta el cabello y le dije, hermano, ¿te puedo tomar una foto de posteo? Sí, entonces me decían, esto no, está bien. Pero en ese tiempo Oscar no tenía mil ni diez mil, tenías quinientos, doscientos, y ya con eso me conformaba, hermano. Sí, claro. Porque yo sé que esos doscientos me iban a, le iban a ver cincuenta. Claro. Y de cincuenta le iban a decir cinco, ¿sabes? Y de cinco iban a llegar dos. Y de dos iba a quedar uno. Sí. Ya con eso me conformaba. Ok. Tiene, empecé el método de las redes sociales. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces yo empezaba, usaba como la logística de, hay un chingo de, un poco de estrategias de redes sociales, de Instagram, que tú pones un lugar y te salen varias personas que han concurrido en ese lugar. Sí, claro. Entonces yo venía y les mandaba mensajes y les decía que tenía mil o dos mil o cinco mil y yo los invitaba totalmente gratis a la batería. Y a esa persona yo le cortaba. Como había aprendido bien el oficio, la persona quedaba conmigo. Y por agradecimiento me subía sus historias. Entonces fue mucho de reposeo porque no tenía. De buscar la estrategia. Exactamente. Yo no tenía un primo, un tío, un amigo que era, él va a venir. Y era como que o lo haces o lo haces, bro. Sí. ¿Sabes? O te das a conocer o te das a conocer. Porque si no, pues ¿quién iba a llegar a la verdad? Sí, claro. Y en un medio de la pandemia, pues iba a ser muy duro. Sí. ¿Sabes? Sí. Y creo que fue lo mejor, bro. Sí. Algunos dicen la pandemia fue lo peor que me pudo haber pasado porque realmente muchos negocios cerraron. Sí. Y realmente quebraron. Pero hay otros, bro, que realmente fue su... Despegaron. Sí. Digamos, por ejemplo, los que venden cursos digitales, ¿no? Sí, claro. La pandemia ha ido a revantar todo eso. Sí, sí, sí. Y mucha gente ahorita es millonaria con eso. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Por medio de lo de la pandemia, ¿por qué? Se empezaron a ver los negocios digitales. Sí. Sí. Entonces pasó el tiempo, te digo que me hackearon la cuenta anteriormente y teníamos casi 5.000. Sí tenías ya bastantitos cuando te hackearon, ¿no? Exactamente. Y esa frustración, ¿cómo fue? Un lapso de un año. Sí, bien poquito. Bien poquito. ¿Y cómo fue esa frustración? Muy, 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 muy feo. Muy feo porque teníamos contenido de que teníamos reel de que tenían un millón de vistas, bro. De medio millón, de 200.000. Y era como que, ay, y empezar de cero. Sí, porque sí lo llegué a ver, justo lo llegué a ver cuando te hackearon la cuenta. Exactamente, y fue algo muy... Pero, dijo yo, no, no me voy a rendir. Volví a abrir el que tengo actualmente. Y ahorita llevamos casi a los 2.000, que lo abrimos, fue el año pasado, creo que, más que aún. Sí, sí, sí. Le empezamos a jalar de nuevo mano y gracias a Dios, pues, ahorita hasta con palomitas, ¿no? Sí, de hecho, hace poco me acaban de decir una frase que justo tiene que ver con esto de la adversidad. O sea, que a veces la adversidad es la mejor oportunidad para poder sacar la mejor versión de ti, ¿no? Exactamente. Porque te obliga, o sea, dices, o sea, pues, me tengo que mover o porque me tengo que mover, si no, no juego. Hay algún pensador que dice que las mejores cosas salen a partir de la necesidad, ¿no? Sí, sí, de hecho. Porque si tú estás en tu zona de confort, estoy bien, bueno, yo sé que sí voy a hacer esto, pero lo dejas para mañana. Sí, claro. Y ese mañana nunca llega, ¿sí? Mientras sabes que estás entre el spa y la pared y ser una persona que eres, que no te gusta rendirte, bro, y que no te dejas llevar por lo que el vecino que no lo hizo, tú tampoco lo vas a hacer, tú dices, no, 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 yo voy por acá y te vas, te vas, te vas, te vas. Fíjate que con eso quiero rescatar algo muy chido, que justo, bueno, al menos siempre que se habla como de la parte del, o sea, hablando de México, pero también hablando de toda América, se tiene como que en un concepto que el sur siempre nos tienen como los agachones, como aquí en México, a lo mejor alguna noticia lo has escuchado siempre, inclusive hasta mismos políticos de México dicen, no, pues es que en el sur ni trabajan, en el sur no podemos meter este tipo de proyectos porque la gente no está acostumbrada a trabajar mucho, ¿no? Y creo que es todo lo opuesto, ¿no? Creo que es todo lo opuesto, creo que muchas veces se le ha demostrado que justo el sur, en lugar de ser eso, es todo lo opuesto, o sea, son los que más le metemos porque hemos, o sea, México en sí tiene mucha necesidad, pero el sur aún más, porque de hecho el sur es el más pobre, o sea, hablando ya económicamente, ¿no? Entonces, y lo relaciono esto con, me acuerdo que al menos en la, no en la que estás ahorita, en el local que estás ahorita en plaza, sino que en la anterior a plaza, que estaba creo que por la Quinta Norte, recuerdo muy bien que tenías una frase pegada, este, tenías varias banderas, y había una frase, no recuerdo la frase. ¿Sí llegaste a llegar? Sí, llegué ahí, llegué ahí, llegué ahí, y tenías varias banderas, tenías de Honduras, tenías de... Todo de Centroamérica. Exacto, de Santo de Soto, Centroamérica. Y hay una frase que no recuerdo, no sé si tú la recuerdas, la frase, no. Este... Pero tiene que ver con la unión, pues. Ajá, que, este, América somos todos. Esa, América somos todos, sí. Entonces, este, justo el tema de, que me mencionas, de que no rendirte, no rendirte, y todo esto, pero también la parte de como, de como gente latina también, ¿no? Porque justo hay un estereotipo erróneamente marcado sobre el latino, que dicen, ah, pues que latino es agachón, es esto y otro, pero muchas veces demostramos lo contrario, ¿no? Sí, sí. Entonces, tu perspectiva respecto a ellos. Claro, y es que hay un dicho también que dice que por uno lo pagamos todos, ¿no? Exacto, también. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, si por un chiapaneco que fue allá... Y tal vez la cagó, ajá. Y fue a Mar y Mar y a Chiapas, a todos. Sí, 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 sí. Y créeme que yo, como soy de otro país, bro, este, yo he ido a seminarios, he escuchado expositores de otros estados hablando del norte, y pregúntanme, este, y alguno de ustedes ha ido a competir afuera, y todos, estaban hablando de cientos de barberos, bro, del estado. Ok. Y que digan, yo, no. Y es como que, ay, Dios. Ajá. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y es que por ese tipo de negaciones a veces, de no atrevernos porque vivimos marginados por la opinión que digan ellos. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Y es como que dices, y te están metiendo, o se están señalando a ti a la bola. Sí. Hay gente que se siente igual que ellos. Y se niegan. Aunque aquí hagamos, produzcamos un poco de cosas. Ajá. Pero cuando viene y nos señala alguien de afuera, ya todos agachamos la cabeza y es como que, y hay personas que dicen, no, no, yo no, yo voy para allá. Sí, 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 claro. Y dicen, no, yo, es lo que represento. Claro. ¿Sabes? Creadores de contenidos de acá, brother, son muy buenos. Sí, sí. Hay muchos buenos, pero muy pocos se atreven a salir y decir. El paso y el salto. Y decir, yo soy de acá y yo represento esto. Sí. Por la misma marginación que vivimos del día a día, de que no se ha escuchado, y no es ofendiendo a nadie. Sí, sí, sí. Que dicen hasta que desde el sur comen monos y que no se chan. Sí, así nos tienen, pues nos preguntan, no, ya ni comen monos allá. Sí, sí, sí. Entonces sí está, me ha tocado una ocasión cuando fui a Guadalajara y dicen, ve, y que te miran así bien vestido y con tenis. Y se sorprenden. Y dicen, neta, y allá venden ese tipo de ropa. Sí, es que sí. Sí, parece mentira, pero sí. Sí, entonces digo yo, no, y cuando ven tu talento, dices, qué bonito, ¿qué haces allá adentro? O sea, te dicen, ¿qué haces allá? Y yo les digo, no, pues allá también hay plata, ¿eh? Tienen para gastar como los de acá, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pues sí, entonces, te vives ese tipo de experiencias y lo mismo lo que pasa aquí, a veces pasa lo que pasa allá abajo, ahí en Centroamérica, ¿sabes? Sí, claro. A veces como dicen, no, el país está jodido, está jodido por el gobierno, ¿sabes? No está jodido porque realmente tú puedes... Como que el país no dé, o sea, sí da, pero a veces tal vez la administración política... De una u otra manera, cuando yo salí del país, yo opinaba lo mismo. Ok. ¿Sabes? Yo decía, a ver, es que aquí no hay nada, ¿sabes? Vamos para allá arriba porque todos dicen, yo no voy a hacer las cosas bien hasta cuando yo vaya para allá arriba, para Estados Unidos, que todo el mundo va a escuchar del sueño americano. Sí, el sueño americano. Habrá cambiado, brother. Ahora, como digamos, yo he sido ejemplo, mucha gente que he conocido ha sido ejemplo que realmente a mí aquí en México se puede hacer una vida digna, o sea, puede salir adelante, ¿sabes? Porque los que van para Estados Unidos, hoy en día, pues, quizás ahorita no tenga una libertad financiera estable o fructuosa como un éxito, pero tengo una libertad de tiempo. Sí, claro. Yo te puedo decir, Oscar, ¿sabes? A la hora que tú me dijiste. Sí, bueno. ¿Sabes? Puedo sacar un tiempo como tal. Yo he tenido amigos de que tienen que trabajar día y noche, brother. Sí. Para poder quizás ganar lo que yo gano acá. Sí, claro, claro. Y sabes que ya vas a gastar más. Sí. Pero claro, es parte de la mentalidad. Hoy en día yo te puedo decir, yo voy a Honduras, brother, y si me toca quedarme a Honduras, yo puedo salir adelante de Honduras. Y no importa que el país esté cayendo en pedazos, brother. Todo, ¿sabes? Todo es la mentalidad de algo, ¿no? Sí, claro. De poder querer salir adelante y hacer las cosas bien. Sí. Y creo que justo como dices, o sea, hay, creo que justo hay una idea que se ha inculcado en la mente de las personas, que justo, o sea, como que todo se aspira al soy americano, soy americano. Y, este, digo, por ejemplo, a mí me toca verlo porque, este, con el tema de migración, pues, o sea, el tema migrante, pues. A mí me tocó muy, muy diferente y muy, muy bonito porque no fue como una travesía como tal de migrante, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sabes? Porque como una u otra manera ahí tenía el apoyo de mi mamá que estaba acá. Claro, sí. No, no me tocó de que enfrentarme todo, solo a todo, sí fue como que más como un paseo. Ok, ok. Pero sí he vivido la experiencia, he conocido a otras personas que realmente se le ha tocado venir hasta acá. Sí. Totalmente solas y sí, sí le han sufrido de que se montan al tren. Sí, sí, sí. Que sufren hambre, brother, sed, sufren un poco de cosas. Sí. Me ha tocado, ah, tengo un compañero, un trabajador mío, de que él es de El Salvador. Ok. Y él me dijo que cuando venía a cruzar la frontera de Guatemala a México, pues le tocó rodear por el cerro y toda la cosa, y él venía con un amigo que era, pues, un poquito pesadito, gordito, y dice que era una pendiente muy alta, y dice que le faltó el aire, brother, no pudo subir, brother, y murió en el camino. Híjole, madre. ¿Sabes? Sí, sí. Y dijo, cabrón, ¿y ahora qué? Sí, sí, sí. Tocara la mamá y qué es, su hijo murió. Claro, me. Imagínate una noticia de esa, brother. Sí, 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 sí. De que él, digamos, imagínate si un hermano duele, brother. Claro. Un familiar, un hijo. Un hijo. ¿Sabes? Buscando un sueño que realmente no sabes si vas a llegar a hacerlo, bro. Sí. Sí, sí, sí. Primero, la primera travesía es el sueño, es como que si llegas. Ya no es tanto si la armas. Sí, si llegas. Si llegas, pues, porque es muy duro, la verdad. Sí. También he tenido amigos de allá de Honduras que han ido para Estados Unidos que le han sufrido más, brother, en el camino que aún, cuando están allá. Están allá. Están allá. Están allá. Claro, porque realmente ya no la armaron. Oye, te dijiste algo que es muy cierto. Dijiste, a veces no llegan ya ni tanto a subir allá si no es en el trayecto. Exacto. Hay una película que vi hace un par de años atrás que se llama La Cruda, La Vida Precoz y Cruda de Sabina Rivas. No sé si en algún mes la llegaste a ver. Bueno, es una peli que justo fue grabada aquí en México, específicamente en Tapachula, en Frontrae con Guatemala. Que, bueno, es una vida inspirada en muchas vidas, pero de la realidad del migrante, en el que la protagonista es una chica que se tiene que trabajar prostituyéndose prácticamente para poder tener el dinero suficiente y cruzar al otro lado. Pero hay una frase dentro de la película que dice, lo difícil no es llegar, no es vivir en Estados Unidos. Lo difícil es pasar por México. Porque justo se habla de que lo más complicado es pasar. Es que lo más complicado, si no saben, es que realmente el país más cabrón para pasar es México. Es México, sí. México. ¿Por qué? Porque, mira, las putas migratorias están acá, digamos, en el estado de Chiapas. No te imaginas cuántas putas migratorias hay. Sí. ¿Sí? Como solo de Tapachula para acá. Hay como unas cuatro o cinco, ¿sabes? Solé en este trayecto. Sí. De aquí para arriba también hay un poco más. Sí. En Guatemala, cuando cruzas Centroamérica, no hay tanto problema. Aún así, desde que pasas el río de aquí, de México, no sé cómo se llama el río. ¿El río Bravo? No, el río de... Ah, el que está aquí en Guatemala. Exactamente. Es el río... No sé cómo se llama. Se me fue el nombre, pero sí. De Guatemala a México. Que ahí está por... No, México creo que se llama el pueblito ese de ahí. Creo que sí, no me acuerdo. No, no recuerdo muy bien. Este... Pasa el río y desde ahí estás viendo la migración que está ahí arriba en el puente. ¿Sabes? A unos cuantos cientos metros, bro, ahí vas a ver... Si no es una posta de migración, vas a ver una camioneta blanca de migración. Sí. Que está parando las combis, este, a revisar. Entonces, sí es muy duro. Y maquínate, brother, de que la combi te lleva, ¿no? Sí. Y cuando vea una patrulla de migración, el chofer no quiere tampoco pedo. Sí, claro. ¿Sabes? Y le dice, ¿sabes qué, brother? Bájate. Aparte que el chofer te dice, dame 100 pesos o 200 pesos para que yo te dé un pitazo y te baje antes que migración te agarre. Aparte que te tiran allá al monte, ¿no? O sea, literalmente al monte porque tienes que esperar. O que se vaya la camioneta o rodear la camioneta y ver allá en el otro lado, porque ya la combi no te va a esperar. Sí, claro. Se va a ir. O esperar que un carro te dé un aventón y todo. Imagínate que te llegue en la noche. Sí. Sin saber. Sin saber. ¿Sabes? Sí. O sea, los factores, este, tanto de terreno, tanto de policía y todo eso, te digo, o sea, son, y lo vemos en muchas partes, pero digo, más evidentemente en Chiapas, puesto que somos frontera, ¿no? Con Guatemala. Y te digo, o sea, ya es, o sea, es la parte, como tú decías, de migración, pero también está el factor de los grupos, tal vez, delictivos, ¿no? Que pueden llegar a tener presencia también en la frontera. Digo, un grupo, pues, es la mara, ¿no? Claro. O sea, que tiene una gran presencia en la frontera y, pues, ahora sí que son crueles. Son muchos y que te puede costar la vida, ¿no? Sí, exactamente. Como de una violación, si eres mujer. Sí eres mujer. Entonces, sí, sí hay muchos factores a cuidar en la parte de la migración, ¿verdad? Sí. Porque sí es como que la gente de allá viene a apostarlo todo. Sí, claro. Y sabes que hay unas personas que realmente saben que están muertos en vida, ¿verdad? Y se atreven a todo. Y dicen, si me da costa la muerte, pues, mejor prefiero morir en el intento que todo el intentado. Porque saben que si quedan en su país, ¿verdad? Como la violencia está muy fuerte y todo. Está fuerte. Y dicen, mejor puedo caer en las manos de un cabrón mexicano o, no sé, o alguna mara de ahí que me encuentre a quedar aquí en mi país lleno de pobreza o en la miseria o con un montón de... o a que mueras, no sé, allá descuartizado. Sí. Porque allá sí son también, digamos, allá las maras son muy, muy, muy peligrosas. Sí, 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 sí. O sea, de hecho, a mí me tocaba en algún momento ver... Mi mamá estuvo apoyando en un grupo que se llama Cáritas. Cáritas, no sé si has escuchado, es una asociación a nivel internacional que se dedica mucho a la parte de migración. Sí. O sea, aquí, por ejemplo, más o menos por San Roque, había, creo que aquí ya no está, pero había uno de esos lugares que se llama Cáritas y les tocaba recibir a gente migrante que ellos les ayudaban. Lo que hacía Cáritas era como ayudar un poquito más en el trámite. No, no trámite de papeles, sino más como que les daban trabajos temporales para poder subsistir en el tiempo que se estaba haciendo el trámite, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, llegaban justo con historias muy crudas, o sea, muy duras que digo, las escuchas y digo, no mames, ¿dónde está la humanidad? Pues en estas situaciones, pues porque historias de, o sea, de, por ejemplo, de padres que venían en el tren y los agarró la mara y a su esposa la mataron, la violan, la prima la violan, luego la matan, y pues a los hombres generalmente los matan, pero hubo una situación de un señor que logró escapar, pero venía ya con la, habiendo perdido a su esposa, ¿no? En el tren, o sea, creo que, o sea, llega un punto de deshumanización. Qué agonía, ¿no? Una agonía tremenda que dices, o sea, por eso cuando sucede esto de las migrantes que están ahorita en esta situación aquí, en la de hoy y todo, como que a veces las personas que tal vez no viven ese contexto, como que tal vez no ven ese, lo que hay detrás de él, no se imaginan el dolor y sufrimiento que pueden, por el cual han estado pasando y viviendo estas personas. A mí me ha tocado, digamos, he ido a cortar cabello allí, me ha tocado de que le hemos dado comida y todo, y hemos visto, o sea, no es una cosa que te lo cuenten, bro, una cosa es cuando ya lo ves, bro, te da una tristeza porque ves niños, literalmente niños, que dices tú, bro, ¿qué les espera este niño? Sí, así es. Y a veces mucho, no es tanto la culpa de los papás, yo siento que no es culpa de nadie, sino que a veces es culpa del destino, bro, de cómo les toca la vida. Sí, la situación, el contexto en el que les tocó vivir. Y pues nada, o sea, es nada más de dejárselo a Dios, bro, porque realmente es una lástima. Sí, claro. Es algo, un pesar, un dolor que a veces tú lo sientes como paisano, digamos, yo como paisano. Este, acá puede conmoverse y la gente ayudar y todo, pero a veces personas de acá no saben en un contexto como tal de cómo puede ser la vida allá. Sí, claro. A veces el dolor que puede pasar allá. Sí. Yo hago mucho click con Residente, probablemente lo conoces, a Residente de calle 13. Sí, sí. A mí me gusta mucho su música, sus letras, porque mucho lo que hace es hacer renuncia dentro de su misma música, ¿no? ¿Tú tienes algún referente, por ejemplo, en música o que tenga que ver tal vez con un poco de esta parte social? Hay un artista que es hondureño, digamos, iba a mencionarte uno que conocieras, pero hay uno que se llama Polache, que es hondureño, que habla, tira canciones de, digamos, como en este caso de Miderante, hay una canción que se llama Hablo Español, que dice que se fue para los United y todo, dice que habla español, a lo catracho, pero español. Está muy buena su letra, tira muy buena, muy buen mensaje a los hondureños, no es tan conocido como te digo, pero sí es muy, para mí es uno de los exponentes musicales hondureños que más han resaltado, no es tan famoso porque el país de Honduras no es tampoco un país tan grande, ¿sabes? Pero sí ya se ha destacado en los Estados Unidos, allá hasta allá, pero no es un exponente tan exponencial, pero sí habla mucho de eso. Ok, ya. Y habla mucho de la mujer, defiende mucho los derechos, le tira mucho a la parte del gobierno, de que podría ser un país mejor, dice que puedes cambiar, puedes mover la montaña con la fuerza de su fe, que miren el país, que todo lo que lo rodea, toda la belleza, pero lo que pone más, lo que lo hace ser gris es nosotros, pues, o las personas que gobiernan. Que gobiernan, claro. Exactamente, lo mismo puede pasar aquí en Chapo, en Chapo es una maravilla, es una preciosura, pero... Es una preciosura que otros estados quisieran tener, ¿sabes? A veces lo que lastima es la administración que lleva, pues, estos sitios, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al tema, este, porque veo que lo mencionas, por ejemplo, la parte de la fe, este, de Dios y todo eso, o sea, en una, hablando de una línea espiritual, ¿qué mueve acá, Cielo? Mira, bro, yo me crecí en un hogar cristiano, yo creo que gracias a Dios de que, a pesar de que hay delincuencia y todo, mis principios, mis abuelos, mis abuelas, mi abuela siempre me inculcó en un hogar cristiano, ¿sabes? Este, éramos, éramos primero católicos, y luego fuimos fructos también, estaba un lapso como 7 años, luego nos cambiamos de, se cambió de religión ella, y fui ahora bautista, protestante, y pues fíjate que, sí, la verdad que hoy en día, este, mis valores y principios me han inculcado lo que hoy en día, pues, se ha practicado, que hoy en día, brother, eso vale mucho, la honradez, la sencillez, este, el respeto, ¿sabes? Que muchas veces eso es lo que hace falta hoy en día, más que todo en la juventud, brother, ¿sabes? Que hoy en día, pues, la juventud es un total desorden que a veces, como las modas de las músicas y todo, te incitan, bro, a que sigas una línea que realmente no es, ¿sabes? Y como lo ven, digamos, ahora es todo tecnología, ¿sabes? Te incita y a la vez dices tú, ah, es que si ellos van bien por ahí, yo también voy bien por acá, ¿sabes? Y vemos niños ahora pequeños, ¿sabes? Sí. Jugamos hablando de los géneros musicales. Sí, sí, sí. Que vemos de que niños pequeños cantando... Correos sumados. Toda la rola. Sí, se la saben al derecho y al... Como un tiktok, sino que cantan toda la rola. Entonces, a veces, como ven un papel que quizás lo ven fumando mota o echándose un periñón Lady Gaga, como dice Peso, y no ven, realmente esas personas no ven el otro día como son en esa persona. Sí, sí, sí. Lo ven muy chingón. Entonces, ellos quieren llenar esa perspectiva de que si aquellos andan bien todos los días, ellos también quieren llegar al nivel de que todos los días estén bien, aunque se les esté llevando la chingada otro día, o estén viciándose su cuerpo, metiéndose sustancia que no son... Fíjate, fíjate que ahorita hablando de eso del tema musical, hoy por hoy, la música latina está dominando muy fuerte a nivel global. Global. Sin embargo, es como que dos cosas. Una, digo, ¿cuántas veces no? En años anteriores, lo que dominaba era la música, este, habla del inglés. O sea, ponías al frente de los top uno, escuchabas a grandes artistas como, no sé, Coldplay, Justin Bieber, o sea, pura gente de habla inglesa. Hoy por hoy, o sea, ahorita creo que peso pluma está liderando lo que es Spotify, este, Bad Bunny y todo esto, ¿no? La vez pasada escuché como un, ¿cómo se le dice? Cuando hacen una investigación de población. ¿De mercado? De mercado o algo así. Que anteriormente, bro, era como Daddy Yankee, como man, y eso solo era perreo y todo. Como los de antaño, ¿no? Del reggaetón. Y luego me tocó de que ir a la escuela y que realmente, o ir a una fiesta, y realmente yo iba a una fiesta ahí en Honduras y el tip era ir a perrear como tal. A perrear. Y lo miraban malo. Sí, sí. Y la gente, ahora, brother, vas a ver de que la gente hoy en día en un momento de acá, de un tiempo para acá que los corridos o ese tipo de músicos se empezó a pegar, ya la gente ya no es como que perreo, sino que incitan a los vicios. Sí, exacto. Es a donde iba, justo. Sube el volumen de las personas que, ahora, casi el 9 de cada 10 fuma moto. Sí, sí, sí. Porque se hace, ajá, exacto. Y lo que menciones, bro, esos brothers, eso los van a pegar y es lo que están comercializando como tal. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, ahí es que se están llenando los bolsillos. Sí, no, pues al final de cuentas, toda la gente de ellos, ¿no? O sea. Exactamente los que se manejan en ese juego. Yo ya hace poco vi como que un video así viral donde ven a unos niños de kinder, que todos coreando la canción de Peso Pluma. Exactamente. O sea, digo, te digo, y por eso decía como que hay una parte que dicen, este, no, pues qué chido que el latino ya está teniendo presencia, pero también es como, y se vale cuestionar, pero con qué letras, ¿sabes? O sea, que al final de cuentas, sí, chido, ¿no? Este, el poder latino al frente, pero también es decir, ¿qué dice esas letras que lo está cantando un niño de, qué, seis años, siete años, por ahí, ¿no? Ajá. Porque al final de cuentas, se está narrando una historia que tiene que incitar a, sí, como dices, ¿no? Exacto, hay que hacer lo que haces. Sí. Digamos, hoy en día, brother, me ha tocado conocer, este, niños de, que he tenido clientes de menor edad. Obviamente, como recalcamos, no les puedes decir nada. Sí, claro, exacto. Pero te contan anécdotas o historias que dices, tú, brother, yo ni pedos o así es en la escuela. En tu edad no hacía animales. Exactamente, yo jugaba a charco, creo, o jugaba a las canicas. O mucho, bro, lo mucho que llegué a hacer es jugar dominó de apeso, bro. Ah, sí, sí, sí. A veces dije, ya estoy dando algo malo, estoy apostando. Estás dando apuestas, sí, 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 sí. Exactamente, te vas por otro lado, ¿sabes? Y hoy en día, pues, de que el chavo mete un macacho en su mochila y allá con sus compas les pone sus corridos tumbados, están echando el shot atrás de los salones, ya no entran a la escuela o echando su porro de mota o no sé qué tanto. Sí, sí, sí. Y no, digamos, no nos vamos, nos vamos al extremo o hasta metiéndose cosas que no son, ¿no? Claro. ¿Sabes? Haciendo cosas ilícitas como tal. Y, digamos, ¿qué esperas tú a un futuro si sigues en esta generación? De esta generación, claro. Sí, o sea... ¿Qué esperamos de que pueda pasar un poco de cosas? Claro. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahora, regresando tal vez un poquito a la parte del emprendimiento, tal cual, ¿cómo se llama el negocio ahorita? Pues, el negocio se llama Barbel Jazz. Barbel Jazz. Me has preguntado cómo surge Barbel Jazz. Es cosa grande. El nombre Barbel Jazz, ¿no? Este, en la empresa que tú me conociste. Ok. Ahí en la plaza. Este, no sé si te acuerdas que yo siempre así, bueno, yo era como el que tenía la trimmer, la shaver, la máquina, la marcadora, esto, lo otro. Y siempre los compañeros que me pedían prestado, digamos, que, haz, préstame esto, haz, préstame eso. Ah, ok. Y ya me decían haz. Digamos, ¿por qué? Porque el mexicano es como que siempre abrevea todo. Sí, exacto. Haces en diminutivo las cosas. Exactamente. Entonces, me decían haz. Ah, ok, ya. Entonces, me decían haz, haz, haz. Entonces, llegué a un cliente una vez y me dice, oye, ¿cómo te piden prestar todas tus cosas? Ah, pues sí, pues son mis compas. Le digo, son mis amigos. Era lo que estaba. Regresó otra vez. Nunca me preguntó cómo me llamaba. Ok. Solo escuchaba donde se llaman. Donde se llaman. Digamos, yo te estoy contando de parte de mi perspectiva. Sí, claro, claro. Sí. Cuando regreso otra vez, yo estaba, no sé si recuerdas que había unos lavados de cabello. Ajá, sí. Nosotros nos sentábamos siempre hasta atrás. Ok. Después al lunch o por cualquier otra cosa. Sí. Venía y preguntan a la recepción, siempre que entra a la recepción te preguntan que con quién pasas. Sí, sí, sí. Sí, entonces él dijo, no, pues yo quiero pasar con el Barbero Has. Ok. Sí, cuando pasa todo esto, brother, que yo te digo, empezó en las redes sociales y todo. Yo empecé con mi nombre, nada más. Ok. Y dije yo, no, pues esto está dando un boom. Yo tengo que ponerle un nombre a esto. Tengo que ponerle un logo a esto. Tengo que hacer una marca con esto. Ajá. Y te ponerla tanto para apreciar ni nada. Sí, sí, sí. Yo quería exponenciar algo. Claro, arrancar tu trabajo. Exactamente. Inspirándome siempre en otros barberos de que ya lo habían hecho. Entonces, dije yo, no, pues yo tengo que hacer algo similar. Sí. Entonces, a la hora que estoy craneando ahí con mi lápiz y papel, ¿cómo le pongo a mi empresa? Ajá. Jugándole a la empresa digital. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Porque muchas empresas fueron digitales, que hoy en día ya son físicas. Sí, son físicas. Sí, como me pasó la mía. Sí. Entonces, dije yo, ¿cómo le pongo? Entonces, yo empecé a poner varios nombres, Hass y el Barber. O sea, empezaron a raminar. Luego me acordé de ese cliente que dijo, Hass. Y pues dije, Hass Barber. Ajá. Y le di la vuelta. Barber Hass. Y me puse ahí, tal, tal. Lo puse a tarear una y otra y otra vez. Dije yo, no, pues está pequeño, cortante. A la gente se le puede quedar esto. Sí, sí. Y, pa, ahí lo quedó. Salió Barber Hass. Sí. Y si ves el concepto de Barber Hass, bro, es muy diferente a la de la barbería. Sí, sí, sí. O sea, dije yo, si voy a hacer algo, tiene que ser algo diferente. Sí. ¿Sabes? Porque esa es la parte del éxito también, la diferencia. Es la diferencia. Una cosa es la inspiración, bro, y otra cosa es copiar. Ajá. Dije yo, yo tengo que inspirarme en algo, pero no ser igual que otro. Sí. Sí. Entonces, si ves, pues los colores son diferentes a una barbería. Si ves ese color. De hecho, es como muy, este, con mucho vivo. Ajá, exactamente. Y, ¿cómo pasó eso, bro? Ajá. No tenía tanto recurso como tal. Y dije yo, no, pues copa una lata roja, una lata gris, una lata negra. Y con eso lo armé, ¿o no? Ok. Y como yo en Honduras, yo a mí me gustaba lo que se, a mí me gusta mucho lo que es el dibujo. Ok. Si ves hoy en día, pues mis publicaciones son como de grecas y todo. Sí, sí, sí. Lo que son los trazos de Mesías. Y la verdad que el local con el cual empecé, con el rente, sí era un local muy bonito. Y dije, no, aquí tengo que hacer una maravilla. Entonces, empecé a trazar y te digo, y combiné los colores porque realmente no tenía un recurso como para pintar. Ajá. Dos latas de cargar todo eso y dije yo, no, pues. Sí. Empecé a hacer el logo y toda la cosa. Y a mí me gusta mucho, este, el color dorado. Ajá. Y fue el color que dije yo, no, con este color se tiene que ir el logo. Sí, sí, sí. Mi color, mi logo anteriormente era, este era como un círculo y yo a una B y encima la J porque era algo muy, 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 muy sencillo. Sí, sí, sí. A veces no tenía como para pagar un editor que me editara un logo como tal. Sí. Pero ya después, pues al tiempo, como a los seis, siete meses, ¿no? Ajá. Fue que dije, no, tengo que cambiar algo al programa de diferencia. Ok. Entonces, como te digo, como es muy diferencial, no vas a encontrar un barbershop o algo así en mi barbería. No, es barbershop, ¿sabes? Entonces, este, hay un diamante, dije yo, le dije al editor, ponle un diamante y ponle una corona acá arriba, ¿sí? Ajá. Y no es como para decir, sino que algo diferente, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y ponle ahí en medio, barbershop, ¿sabes? Y ahí en el medio diamante pone una B y una J y ahí me lo mandó y dice, ay, qué don, amigo. Sí. ¿Sabes con eso? Ya cuando le presento a mi socio el proyecto como tal y presento eso, dije, no, bro, es una maravilla. Ok. Nos vamos con esto. Ajá. Y no cambiamos nada, ¿sabes? Todo se fue igual, ¿sí? Sí. 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 Cuando vamos a galerías, proyectamos la misma imagen que teníamos acá, ¿sabes? Y a veces se siente mucho muy, muy alegre porque a veces una idea, bro, de que surgió de una escasez, hoy en día, mira. Sí, claro. Es un gran éxito. Y bendiciones, hermano, la verdad, felicidades por eso. Y pues solo tuvimos que cambiar el modelo de servicio, el protocolo, y todo fue cambiando, bro, y ahorita la de Bárbaros Ideas, ahorita ya está con diseñadores, bro, gracias a Dios, y ahorita ha sido una gran maravilla. Qué bueno. La neta, qué chingón. Y esto, igual, aquí con mucho cariño, felicidades hermanito por todo ello. Y bueno, una de las cosas finales, el tema justo de la, hoy en día, al igual que tiene que ver un poquito con lo que hablábamos sobre el hecho de cómo nos bombardea, pues todas las tendencias, las modas y todo eso, hay un factor que también a veces, es una espada de doble filo, siento yo, que es el hecho de la estética, o sea, de que te tienes que ver bien, pero es un árbol de doble filo a veces, porque a veces, el justo, valga la redundancia a veces, ya es más como tal vez una especie de precios sociales, que me tengo que ver bien, me tengo que ver esto, o sea, estar a la moda, estar esto, pero ya entra a veces a afectar, inclusive hasta la salud mental de una persona, es que si no me veo como se ve tal artista, o como tal corte de tal famoso, entonces, desde la parte de la estética, que tiene que ver, en este caso, para el varón, cuál es tu opinión justo, o sea, de cómo cuidar esa línea de sí, pues verte bien, pero tampoco presionarte si no lo haces como Chris Evans, o sea, esa parte que afecta a veces al... Ok, fíjate que en esa parte, digamos, en lo personal, digamos, yo no soy tan exigente como imagen, ¿sabes? Siempre cuando hay una seguridad en ti, obviamente tampoco vas a andar como vagabundo, pero siempre hay una seguridad en ti, y verte bien, no es, digamos, yo tengo clientes y no lo critico para nada, pero ellos, te estoy diciendo que van a la barrería dos veces a la semana, o sea, y dicen, neta, o sea, ¿sí? ¿Y qué se van a hacer? Dices, pues no, pues es que, pues el detalle, o la pigmentación que hacemos, o lo que realmente, al final, eso es lo que vendemos, es el marketing que nosotros tenemos, pero pues, digamos, de mi parte, yo puedo decirte, bro, vayas a la barrería toda la semana, pero si hablamos en la parte de si te sientes seguro, o no, por si andas bien, o no andas bien... No es necesario estar llegando todos los días. Sí, no es necesario, siempre va a depender de tu seguridad propia, me ha tocado mucho, digamos, en mi parte, digo, que la gente dice que no aparento que tengo 24 años, pero una vez que me escuchen hablar, bro, ahí saben de qué lado más caliguano. ¿Qué? Me ha tocado, y te digo, yo he ido a reuniones externas, bro, digamos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando yo conocí al grupo de líderes de mis socios, de que sus abogados, que esto, que lo otro, cuando fui al corporativo, ¿no?, que yo me senté ahí, que yo llegaba que en pansi, todo eso, y yo siempre sí, bro, siempre normal y todo, y yo llegué y toda la gente me quedaba como viendo raro y todo, entonces él me dice, ese chavo que está ahí y es mi socio de aquí en adelante, ¿sabes?, y desde que dijo eso, cambió todo, y ya cuando pasé a exponer el proyecto como tal, entonces, dice, no, falta que lo vean con su gabacha y todo, entonces, sí, pues, o sea, al final no es tanto lo que proyectas a primera vista, sino que realmente la seguridad que tienen cuando te conocen. Y digo la esencia también, ¿no?, porque a veces es muy fácil perder la esencia hoy en día, ¿no?, por querer encajar tal vez en un cierto grupo. Exactamente, y realmente, ajá, tienes razón, digamos, en mi caso, bro, yo siempre, yo, mis amigos siempre han sido como cuando empecé, digamos, por ejemplo, con los de mis proyectos, siempre somos de que como en el barrio, pues, cuando nos conocíamos, digamos, tengo compañeros como Moisés, uno de mis colaboradores, que los conocimos desde que estábamos ahí, cuando tú me conociste, que teníamos la misma rutina de que saliendo, este, vamos allá afuera, echamos una plática de 15, 20 minutos, y ya nos íbamos a la casa. Hoy en día lo seguimos practicando, ¿sabes?, ya no hace falta como que, aunque nos inviten, ahorita sí salen invitaciones, cuando sea, pero pues, ¿ya pa' qué?, era antes, y ahorita ya pa' qué, seguimos practicándonos, ya no somos uno, ya estamos, ya somos dos, ¿sabes? Creo que al final se vuelve como una familia, ¿no? Exactamente, y cuando tú proyectas eso, creo que, aparte que haces fidelidad con tu gente, a que no te hagan nada más, o que te vayan a robar, o cosas así, creas como una confianza, y eso demuestra bien como, habla muy bien de ti cuando eres un buen líder, ¿sabes? Porque ven eso en ti, y dices tú, bro, aquí estoy bien, aquí estoy en confianza, yo siempre les he dicho a ellos, lo que queremos es no estar en un conflicto, o en un ambiente laboral tóxico como anteriormente estábamos, ¿sabes? Si el bien va a ser para mí, yo también, que para los míos también está igual, ¿sabes? Yo creo que ese es el punto clave en el éxito, ¿no? O sea, de, tengo un de mis mejores amigos que justo dices, o sea, si vamos a crecer, sube uno, sube en todos. Claro, porque cuando tú armas columnas, ¿sabes? Es muy difícil que caiga, porque te agarras de acá, te agarras de acá, pero si hay un dicho también, dices, si tú quieres subir riéndote, no quieras bajar llorando con alguien, ¿sabes? Es que nadie se va a hacer, ¿sabes? Mientras tú vas creando líderes, creando fuertes, pilares, es muy difícil que caigas, bro, y aunque te quieran tirar, va a ser muy difícil, porque las personas con las que tú estás ayudando, cuando tú pudiste, ¿sabes? Esas personas no te van a dejar caer, ¿no? Exacto. Obviamente que si vas a encontrar una columna que siempre solo estaba a ti, solo por tu hombro y te va a falsear, no hay problema, ahí hay otro que te va a echar la mano. Sí. Y ese es la parte, ese es el mensaje que podemos dar hoy en día, ¿no? Que la actitud y las cosas de uno, la parte espiritual, los valores, los principios, son los que, no es el dinero ni lo que va a transformar a otra persona, sino que es el mensaje que tú puedas transmitir a la otra persona. A otra persona. ¿Sí? Correcto. Ok, muy bien, hermano. Vamos a hacer una dinámica. Listo. Mira, te voy a prestar este globo. A ver. Y no me sostén lo de la base, porque ahí como que se estantea. Tú no lo mirabas desde que estaba ya. Agárralo de aquí, si quieres. A ver. Y con la otra mano vas a girar, y cuando yo te diga ya, vas a poner tu dedo viendo que caiga en tierra, y cuando dices, ese lugar al que cayó, aunque ni lo conozcas el nombre, me vas a decir por qué siempre habías querido viajar ese lugar. O sea, te vas a inventar ahorita cosas por las cuales habías querido viajar. Entonces, dale vuelta. Dale, dale. Y ya. A ver. ¿Dónde cayó? Aquí está. La India. India. Ok. ¿Por qué siempre has querido viajar a India? Ay, a la India, para conocer a los indios. Ok. Dicen que la comida de la India es muy, muy rica. Ajá, sí. Es cierto. Muy rica. Que su gastronomía es muy buena. Sí, es muy buena. Entonces, yo iba a probar un buen platillo. Un buen platillo de la India. De la India. Bien, entonces, ok. Te voy a hacer una serie de preguntas rápidas y me vas a responder con lo que se te venga a la cabeza. ¿Tu mayor miedo? Los sapos, ¿no? ¿Los sapos? Sí, bro. Me dan fobia. Sí. De hecho, creo que yo comparto eso porque también tengo fobia. No sé si es miedo o es asco o es fobia. Sí. Quizás miedo no, pero igual limpiar una patada creo que me va a ser difícil, ¿no? Sí, igual yo. Yo fíjate que yo allá en mi casa, tu casa, tenemos patio y a veces de temporada de lluvia salen, pues. Sí. Y no mames el sacado. O sea, sí los saco, pero con una escoba y luego una cubeta allá en los arreos para que se meten. Dice mi mamá que es bióloga. Que pobrecitos porque son animales muy buenos, porque hacen mucho en cuestión de la cadena alimenticia por los mosquitos y eso. Pero son bien feitos, dice. Dice pobrecitos, están tan desnudos, están encuerados. Sí, no, sí. Les hace mucho el feo a la gente. ¿Tu gusto culposo musical? Corres tumbado. Y justo hablábamos de eso. Es que quiere sonar, a veces tiene un ritmo que pega. No, pero sí, claro que sí. Pero más al regio, bro, al lado de los regios, no tanto a los de peso pluma. Sí, ¿no? He tenido mis favoritos ahí. Ok. Es que los corridos se han salido como que varias ramas. Subramas, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, 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 tienes razón. ¿Tu comida favorita? Este... ¿Pollo con mole? Sí, mexicano. Pollo con mole. Ok. ¿Tu película favorita? Avengers. ¿Avengers? Sí. Ok. ¿Algún en específico de los Avengers o todas las? La de Thor. Ok. Y algún... Tu acontecimiento más, este... De cuando estabas pequeño, más vergonzoso que viviste. ¿Algún momento vergonzoso que viviste cuando estabas más pequeño? Híjole. Ay, Dios. O puede ser reciente, igual. Algo que digas tú, qué pena. Sí, o sea, yo te comparto uno a mí. Para ponerte un ejemplo, yo cuando estaba más chiquito, tenía como cinco años, me estaba haciendo pis en un restaurante y me terminé orinando en el pantalón. No, pues sería, sí es el más duro que he tenido, que me chupaba el dedo en frente de la gente. ¿Talcóla, sí? Ajá, sí, me chupaba el dedo. Ok. Ok, 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 ok. ¿Algún lugar que te gustaría visitar? ¿País? ¿País? ¿Lugar de todo lugar? Pues sería España. ¿España? Sí. Ok, ok. ¿Tú qué le dirías a un cuate que quiere empezar sobre todo el emprender un negocio, como en este caso que tú ya tienes uno? ¿Qué le dirías? Pues que crean en él y que se enfoque 100% en lo que él quiere. Ok. Y que empiece a hacer innovaciones diferentes a lo que en su gremio es algo diferente. Ok. Que le meta, lo más que todo, que le meta corazón y que le meta todas las ideas que pueda. Bien, 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 pues muy bien. Mientras, mientras las cosas las hagas con el corazón, bro, la calidad nunca va a faltar. Correcto. Y ese es un mensaje muy bueno. Sí, mientras las cosas las haces con el corazón, bro, porque cuando tú lo haces con el corazón, surgen las ideas, las propuestas y no hablando de dinero. Sí, claro. Sí, la calidad nunca falta. Sí, perfecto. Romanito, te agradezco un montón. No, te agradezco a ti, hermano. Que hayas aceptado la invitación y de verdad, pues igual así como los buenos deseos que tú le das al podcast, yo los buenos deseos que le doy a tu negocio, que le siga yendo muy bien. Y por favor, ¿dónde encontramos las redes? Ah, pues estamos en Plaza Galerías, en la parte de arriba, al lado de Cuadra, y estamos en Plaza Ámbar, al lado de Los Brincolines. Ok, ok. Barber House. Se encuentran en nuestras redes sociales, en Instagram como Barber House Oficial y en Facebook, de igual manera. Barber House. Los números, pues no se los sé, pero ahí van a estar. Ahí van a estar, sí, te los voy a pedir y los voy a poner aquí en pantalla, no te preocupes por eso. Así que, y gracias también a Casa de Seferina, que de nueva cuenta está patrocinando la locación de esta temporada, así que muchas gracias a Casa de Seferina también. Y pues bueno, hermanito, de verdad, de todo corazón, que te siga yendo de lo mejor, y ya sabes que en lo que se puede apoyar aquí estamos, y que sigan las bendiciones para toda tu familia y para ti también. Gracias, hermano, por la invitación, y pues de igual manera las bendiciones, hermano, y espero que este proyecto, hermano, sea una gran bendición para ti y para toda esa gente que lo ve, y que pueda inspirar también, de igual manera, que seas inspiración para muchas personas, para muchos jóvenes que hoy en día, pues como te digo, la situación está muy mal, y pues que puedas hacer inspiración tanto tú como el equipo que está atrás, todo esto, que puedan hacer una gran inspiración para los demás. Gracias, gracias, hermano, te agradezco muchísimo. Pues bueno, gente bonita, nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Bye. Listo, hermano. Ups, echamos una hora, ¿no? Sí, 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 de hecho pasamos tantito más de la hora. Gracias.